No sabe na', ella no sabe na', ella no sabe na', no sabe na', ella no sabe na', ella no sabe na', no sabe na'. Yo ando con ella, pero con su amiga también. Dale llamas dentro de tus girlas, ellas quieren también, they don't know. Me manda mensaje texto, nena deja el pretexto, yo. Sigo enfocado lo mío haciendo besos, ella hace todo pa' ganas el beso. No es malo si me paso con tu amiga, yo sé que quieres todavía. Si tú sabes que como quieres eres mía. No hay nadie que se meta en otro business, yo me evito de corbata para darte este business. Y yo cumplí con todo lo que quisiste, no fue mi culpa si amor fue lo que sentiste. Y yo sigo con lo mío, haciendo un chavo tranquilo. Yo no quiero lío, pero me paso con mil de mujeres que no se enteren. Ella no sabe na', ella no sabe na', ella no sabe na', no sabe na'. Que estoy jugando con ella, pero con su amiga también Darles llamar a estos de tus girlas, ellas quieren también Get on now, feel on A la AM siempre a una gata que se guía de luna A la PM ando con la chincha y que se da pa' su libre olor a la fruta Desmontando su cuerpo, casualidad que no tan bella que era dentro del cuerpo Libre fue que ese cuero mi mente se envolvió, primera vez que hablamos ya ese bicho adentro conoció Se puso peligroso cuando no sabía que la amiga en la misma puerta abrió Ella gritó, se puso grave y otro nombre le di, se ilusionó y pa' completarle la misma cama se envolvió Sentí cuando la ropa se quitó, saqué el mazo y ella me lo chupó No sabe na', ella no sabe na', ella no sabe na', no sabe na', ella no sabe na' Ella no sabe na', no sabe na' Estoy jugando con ella, pero con su amiga también Darles llamar a estos de tus girlas, ellas quieren también No sabe na', ella no sabe na' Ella no sabe na', no sabe na' Ella no sabe na', ella no sabe na', no sabe na' Estoy jugando con ella, pero con su amiga también Darles llamar a estos de tus girlas, ellas quieren también, pero no No sabe na', no sabe na', sabe na', ella no sabe na', ella no sabe na', sabe na' Cuando con su amiga también, ella quiere también Darles llamar a estos de tus girlas, ellas quieren también, pero no Suscríbete al canal